Para venir a este lugar, el precio del tour fue... Amigos, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer la nieve acá en Santiago de Chile. Y es que estaremos visitando el centro de esquí más grande de Sudamérica, ubicado en la comuna de Lovarnichea. Quédense hasta el final del video y les estaré contando cuáles son los precios para este viaje y cómo llegar hasta este lugar. Yo soy Ricardo León para los que no me conocen y te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Además, te invito a que me sigas en mi Instagram, RicardoLeón con dos i, para que te enteres en tiempo real cada vez que estemos haciendo un nuevo viaje o una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal! Amigos, en este momento estamos en la primera parada del tour, el cual es en una tienda de arriendo de ropa y equipos especiales para la nieve. Vamos a ver qué arrendamos en caso de que lo necesitemos y vamos a conocer los precios. Amigos, ya salimos de la tienda, arrendamos un kit que incluía la parca, los pantalones impermeables, las botas especiales para la nieve. También unos guantes y unos lentes. El precio fue de $15,000 pesos, aproximadamente unos $20 dólares. ¡Suscríbete al canal! El día nos explica que por acá es la entrada al parque Farallones, ahí se puede disfrutar de hacer esquí, canopy y otros deportes extremos como snowboard, entre otros. El precio general de la entrada al parque Farallones es de 30.000 pesos, unos 40 dólares aproximadamente. Después de una breve parada en la entrada al parque Farallones continuamos el recorrido y ya se comenzaban a ver unas increíbles vistas a lo largo de todo el camino. ¡Suscríbete al canal! A unos 500 metros para llegar a Valle Nevado, personal de seguridad del área le indicó a nuestro guía que estaba el acceso restringido para vehículos, por lo que decidimos descender del avance y continuar el recorrido caminando para no dejar de mostrarles este increíble lugar. ¡Suscríbete al canal! i 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 amigos ya estamos en valle nevado el centro de esquinas grande de sudamérica este lugar abrió sus puertas en 1987 y está inspirado en un centro invernal francés para venir a este lugar el precio del tour fue de 13.990 pesos aproximadamente unos 19 dólares como pueden ver los lugares la mayoría son hoteles y departamentos para arriendo donde la gente viene a pasar sus vacaciones por allá al fondo se puede ver el centro de esquinas en este lugar también pueden encontrar estacionamientos para atraer sus vehículos además estamos viendo que por acá hay un minimarker donde pueden encontrar cualquier tipo de comida como estudios empanadas y ensaladas entre otras cosas como pueden ver en este tipo de transporte transportan a las personas que van a realizar aquí en el centro de más arriba y además como pueden ver también llegan personas en helicópteros generalmente estos tours en helicópteros salen desde santiago y llegan hasta acá hasta el centro de valle nevado y si les está gustando este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal presionando el botón rojo y además que activan la campanita de notificaciones y que comentes y le des like a este vídeo ahora nuestro guía se detuvo entre farellones y valle nevado en un lugar donde se detienen la gran mayoría de las empresas de turismo para que las personas puedan jugar con la nieve además de tomarse algunas fotos como pueden ver por acá hay bastantes bastantes autobuses también personas que vienen en sus propios vehículos muchas personas hacen picnic además pueden compartir en familia como pueden ver muchos se sientan simplemente como a ver el paisaje si pueden ver en aquel punto bien alto hay personas saltando en trineo y nosotros ya tenemos el nuestro ahí pueden ver nuestro trineo y es que si vamos a lanzarnos desde aquel punto bien alto valle nevado está ubicado a unos 46 kilómetros desde el centro de santiago de chile muchos se preguntarán si vale la pena rendar la ropa y el kit especial para la nieve y en mi opinión si vale la pena ya que cuando juegas en la nieve y te lanzas en trineos de esta manera generalmente se va a mojar toda tu ropa entonces lo mejor sería alquilar este kit y eso no fue derecho a los dos y eso no fue derecho a los dos y de esta manera quedó nuestro primer muñeco de nieve no 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 CC por Antarctica Films Argentina